¿Dónde están los pinches cámaras? Cuando se les está en la pincha cámara no hay nada ¿Sama qué vas a hacer su cuerpo? ¡Guerro, papá, muchachos! ¿Y que se pudra el pelo? Menos el billete, compadre ¡Guerro, acúdice! ¡Guerro, papá, muchachos! ¡Guerro, papá, muchachos! Mientras tú salgas de mi alma Un montón se va perdiendo Y se me hace muy difícil olvidar ¡Guerro, papá, muchachos! 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 Pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? ¡Adiós! ¡Apasos en mente! ¡Que hay que enviar a venciones! ¡Todos ganan por lo que haces! ¡Yo también! ¡Yo! ¿Y yo? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Quiero ganar! ¡Gracias! ¡La batalla! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias!